Cuando no escucho más, del ruido de la verdad Cuando no hay tempestad, el miedo se apodera de mí Cuando no existe más, el suelo de tranquilidad Cuando el día claro está, la noche se apodera de mí Me transformo en lo que no quiero ser Mis oscuros instintos se apoderan de mí Y ya no puedo perderte Y ya no quiero estar sin ti Cuando no existe más, el suelo de tranquilidad El día claro está, la noche se apodera de mí Me transformo en lo que no quiero ser Mis oscuros instintos se apoderan de mí Y ya no puedo perderte Y ya no quiero estar sin ti Ya no puedo perderte Y ya no quiero estar sin ti Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí está Javier, el que estaba cantando por acá Y bueno, cuéntanos Javier, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí juiciocito en casa Ya son aquí una hora adelantada Son las ocho y ustedes están a las siete Pero muchas gracias por la invitación ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Bien, por acá tenía unos problemitas Ya por fin me pude conectar Listo Bueno, como lo acabamos de presentar Él es Javier, es un colombo canadiense Lleva 20 años aquí en lo de la música Y qué bueno que nos cuente un poco más acerca de este proyecto que tiene Debo Perdón, no te escuché Que nos cuentes un poco más acerca de tu proyecto como Javier y todo Ah, listo, bueno Javier es el resultado realmente de lo que soy Y como ya dijiste yo Un poquito más de 20 años en esto Lleva casi Lleva unos pocos años Al tiempo que salí de Colombia también También ya hace casi 20 años Primero viví en Estados Unidos Bueno, empezamos desde Colombia Empecé así Depelado a hacer bandas en Bogotá Salí de Colombia para Estados Unidos Estuve tocando diferentes bandas Unas bandas latinas De salsa También me metí a hacer arreglos para una banda de gospel Luego resulté acá en Canadá Ya hace 16 años Igual, bandas, bandas latinas Fue una banda muy vuelta que se llamaba Audio Ritual Que son todavía mis amigos, mis hermanos Con ellos hicimos muchas cosas Vídeos, canciones Sonamos en varias Latinas en ese momento Pequeños, pero pues Había algo donde se explicaba en español También tuve una oportunidad de trabajar en los cortometrajes Con un director de Que tenía Como raza Background latino Y no, pues Ahí vamos muy tanto Y nació la idea aquí Hace poco Hace dos años ya De volver a casa Y hacer un álbum En Colombia Y pues aquí estamos presentando Brebajo y volumen medio Genial Bueno, Javier Vamos a ir pues como en orden ¿Cómo te involucraste vos Vos en la música? Que eso no No nos contaste pues como Como mucho en lo que nos acabaste de decir Listo ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo creo que desde pequeño La historia que siempre cuento En la casa Mi papá tenía una guitarra Y siempre le ha gustado Tocar la guitarra Y con sus libros En ese tiempo Que con un niño cogías Y aprendías a tocar guitarra O con diferentes canciones Canciones Me llaman Y no, pues me interesó mucho Verlo tocar desde pequeño No sé Yo creo que por ahí A las 12 11, 12, 13 años Por ahí empecé a cobrar la guitarra Y pues Soy zurdo Como decimos en Colombia Pero pues no fui a cambiar las cosas De la guitarra a mi papá Entonces aprendí Como derecho Y desde ahí pues Empezó a A meterse por ahí Por los laditos del rock Y Y ya de ahí Guitarra Luego aprendí en tiempo Batería Y Luego me quedé con el bajo Porque me encanta Eh Lo que da el bajo Cuando tú estás detrás O cuando estás ahí Apoyando la batería Igual apoyando a la guitarra Y mucho más apoyando Cuando canto Entonces Entonces Ahora Canto y toco Me toco bajo Me toco guitarra Me toco batería Así empezó La música en mi casa Trotando a tocar la guitarra Que mi culpa tenía Ok Y tu primer proyecto musical Mi primer proyecto ¿Cómo fue esa experiencia? Ah Pues el primer proyecto musical Así fue De pegados O sea Con 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 Mejor amigos Con el que estamos haciendo El nuevo proyecto El nuevo proyecto Ahora también Con José Empezamos una bandita Así como De Rockcito Con blues Hace más de 20 años también Y No pues Tocamos en unos bars En Bogotá Tocamos en unos emisores Y De ahí Me moví a Estados Unidos Eso fue como el proyecto Que quedó ahí Y Bueno Algún día volveré a eso A mi Colombia Y no ya En Estados Unidos A Tratar de tener una vida Eh Pero pues la música Siempre ha estado conmigo Entonces pues Colaboré con un grupo latino De salsa creo Y como te decía Con unos grupos de De música gospel Música cristiana Y bueno Tú En ese momento Eres solista ¿Verdad? Ahora Ahora Sí, más que solista Bueno, es un Un proyecto en el que dije Sí, tuve otros grupos Y Y Aparte de De un dibujo que hizo Que hizo Mi hijo menor Que es este El del logo No sé si lo ven Un día No sé, creo que fue para un cumpleaños Me hizo ese dibujo ahí Todo rockero Y yo dije, no pues Mi hijo me ve así Quiero como volver a hacer algo Pero esta vez Quiero volver a casa Y Y Y tener el apoyo de gente Que me pueda Colaborar con el proyecto Eh Pues con unas canciones Y se las mandé a mi hermana Que es mi manager Y me contactó aquí con En Colombia Perdón Con Con Chato Rivas Eh Paista de la derecha He sido director musical Ya Eh Distrito especial Toda una leyenda Allá en Colombia Y Que llamarnos algo muy especial Chato Producciones Eh Eh Ahí empecé este Este proyecto de solo Eh Y de ahí pues se contactaron Otros Músicos importantísimos De Colombia Como el maestro Montenegro Y de muchas otras bandas También como la derecha También Y El maestro Y Entonces Ahí los cuatro cogimos Me cogí un avión para Colombia Y empezamos a trabar unas canciones Y Y pues aquí vamos Genial Pero usted En el 2004 Tenía una banda ¿Por qué? 2004 Esa banda se formó acá en Canadá También igual Cuando No sé Por alguna razón Eh Quise Siempre Canadá Me parece un país Muy lindo Y Estados Unidos Creo que fue el mejor Eh Como Movimiento que pude hacer Venirme un poquito más para el norte Eh Y acá en Canadá Pues Por medio de amigos latinos Encontré a A A Gran amigo Mauricio Moreno Y en su basement empezamos a A tocar nuestras canciones Y a querer formar una banda Y De ahí llegaron Mi Hermano amigo ecuatoriano Andrés Arias Y mi otro hermano mexicano En ese tiempo Eh Mario Y ahí comenzamos esta aventura También de audio ritual Ese Mauricio tenía unas Canciones originales Que eran de él Eh Yo tenía otras Veníamos con otras Y los cuatro empezamos a grabar ahí En el basement también Desde el 2004 Como mencionaste Y de ahí pues empezamos a A mostrarnos en la escena Acá en Toronto Canadá De Como Rock latina No que en español Eh De ahí pues en ese tiempo Habían Cites como este Eh De websites Que Tenían Páginas latinas Eh Espacios en radios Que eran espacios latinos Y pues ahí también nos colaboramos mucho Para que la gente pudiera escuchar nuestro 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 proyecto Nuestros temas Y cuáles han sido tus influencias para poder estar como solista Eh Influencias a nivel musical Eh Influencias a nivel musical Sí No solo el rock Sino Sino Eh Otros géneros Salsa Eh Música Cristiana Hay muchas Muchas cosas de donde cogerse Y con esto Igual que como Cuando estás en Colombia pues como que escuchas lo colombiano Chéverismo Aprendes como tocar por medio de la música colombiana que es muy bonito Eh Descubres como de 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 pelado el 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 rock y escuchas mucho rock Y cuando sales a a a estos países y quieres estar con tu Gente de gente latina descubres gente de toda latinoamérica Entonces aprendes otros ritmos otras canción otras canciones otras formas de hacer música Y no sé te te enriqueces de todo eso la la vida los años y las personas con que con que estás alrededor que te dan eso aprendes eso de ellos también Y cómo es esa forma en la que componen y cuál es la diferencia de grabar un pues música acá en Colombia y allá en Canadá donde donde vos estás No No Pues realmente no no Eh Tal vez eh eh La diferencia se ha dado ya más que todo de décadas porque Colombia se está haciendo en una música genial ya todos sabemos eh Ahorita En diferentes géneros eh Somos Estamos haciendo una música muy buena amor dicho Eh Como diferencia ya tal vez te digo que decir como el tiempo ¿no? Bien Empecé en las primeras situaciones empezamos a grabar empezamos a grabar en cinta Luego eh empezamos a grabar en cd's, quemar cd's y pues estaba en todo ese transcurso ¿no? Y ahora es en una plataforma digital donde pones la música para que te la distribuye ¿no? Eh Yo creo que eh en estos momentos la forma de grabar aquí o allá es muy parecida a que tienes un computador y el computador puedes empezar a hacer una maqueta que es un Que hicimos nosotros Eh Cuando tienes una idea de una canción Y de ahí nacen Como el fred El fred o las cosas que quieres hacer en el bajo o como quieres crear la batería Cuando tienes una letra o Generalmente cuando compongo cojo la guitarra y sale la melodía y la letra así que al mismo tiempo Y de ahí generas ideas y luego ya empiezas a compartirlas con 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 las personas que que conoces y que están acompañándote en este viaje ¿no? Y en cuanto a la receptividad del público con tu música ¿eh? ¿Hay alguna gran diferencia entre acá en Colombia y allá en Canadá o son muy muy similares pues como los públicos y la aceptación con con las bandas y los grupos pues como emergentes? Sí eh pues obviamente lo latino siempre he estado con esa fuerza cuando escucha en español o cuando pones un poco O sea eh yo toco rock, toco rock alternativo pero no puedo negar mi base latina y en cualquier música que que hago Perdón en cualquier eh canción que hago como que refleja eso ¿no? Todos los géneros que he escuchado todo el enriquecimiento de toda la gente que he conocido y todos los diferentes músicos Entonces escucha lo latino aparte de que trates de ser muy alternativo se escucha lo latino ¿no? Eso se entiende y obviamente eh cuando lo cantas en español también eh aquí la gente es muy receptiva a eso les encanta mucho ese 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 saborcito que tenemos Y en cuanto ya a nivel de carrera pues igual tienes que ser que tanto como en Colombia empezar de barcitos y a tocar puertas por todos lados yo creo que es exactamente igual La recepción de la gente depende también si la gente está con tu música como que la digieren bien les gusta pues es buena aquí o en cualquier parte ¿no? diría yo Bueno y cuéntanos ¿cómo fue la experiencia de estar con Tatooine y Fest? Ah, mucho bebé. Estoy con diferentes bandas, con diferente gente, otra vez el enriquecimiento de los contratos con todos los músicos de diferentes estilos de rock, metal, punk y bandas como como era que pues no la vio pelado también y volví la vio allá eh los tatuajes pues también me encantan los tatuajes eh no 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 entonces fue muy muy bacano, enriquecedor y conocí mucha gente, tatuadores eh tatuadores también hemos dicho de todas partes de de muchas partes del mundo eh eh ¿qué te puedo decir? cada vez que hago un festival en Colombia es un es un sueño hecho realidad realmente he tocado en sitios aquí en Canadá legendarios donde he tocado muchas bandas eh pero no hay no hay nada como llegar a a a a a a a a a tu tierra y tocar en 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 festivales que no tan importantes para el rock colombiano y para la música colombiana. Tú en el inicio de la transmisión habías dicho que estás creando un nuevo álbum. Cuéntanos un poco acerca de cómo se llamará o cómo se llama, cuántas canciones va a traer y qué te inspiró para crear este álbum. Pues bueno, mira, el proyecto Brebaje Volumen Medio, que son estas seis canciones que grabamos a finales del 2009, empezamos a presentar a finales del 2019 y a principios de este año, tiene seis canciones, pero pues llevo 20 años en mi béismon haciendo música en mi sótano, entonces tenía muchas canciones, escogí otras seis y ya había como mandado, después de que mandé esas seis a la Chato, tenía otras seis ya ahí en camino y ahorita que estuvimos en Tattoo Fest en Colombia, armamos seis más, hay seis maquetas en las que hemos venido trabajando acá con esta crisis, con esta cuarentena, nos hemos mandado archivos y intercambiando, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, ya ahorita, ya casi vienen, estamos empezando con el single, con el primer sencillo y no, no, vienen otras seis de esa misma parte de Brebaje Volumen Medio porque lo quise llamar así y obviamente es Brebaje la otra mitad, ese se puede hacer el nombre y tiene otras seis cancioncitas, espero tenerlas para antes de que se termine este año. También ha sido un poco de challenge, de dificultad al hacerlo así a distancia, ya hay unas maquetas, pero cuando estás haciendo una canción con músicos o tratando de crearlas, entonces, ha sido difícil también la parte de estar por cámara, entonces, ¿cómo puedo explicar? Es diferente estar tocando, sintiendo lo que estás haciendo, ah, si hagamos esto, hagamos lo otro, que hacerlo por cámara o hacerlo por pedacitos o mandándonos audios, eso ha sido un challenge y yo creo que podría demorar un poco más de tiempo, pero no, ahí vamos, otras seis canciones vienen, esperemos que para finales de este año y ya empezamos a trabajar en el siguiente álbum también, que también tengo muchas historias por contar en pedazos de hoja y en voice memos de mi álbum. Eso está bien para que las personas se estén escuchando y eso, ya perdóname. No, dale, tranquilo. Una de mis preguntas era esa, que cómo habían hecho para grabar este álbum y pues como en esta situación de pandemia, cuál había sido el reto para lograr sacar estos temas. No, sí, es, es, ha sido todo un reto, como dices, ahorita empezamos a mirar todo lo que estaba en las canciones, cuál va a ser el primer sencillo y ya ahorita se va a como hacer el final cut, los últimos overdacks, las últimas grabaciones de esta primera. Con eso mismo de contactarme con tanta gente talentosa en Colombia, eso ha transcurrido, he conocido más gente y ahora estoy trabajando con un ingeniero también de Colombia, con Álvaro Neira, que me está ayudando acá. Entonces ha sido un poco más fácil, pues, porque acá quieres hacer música, que tú eres músico y esto de cambiarte el computador y tratar de ser el computador, tratar de ser tu productor y tratar de producir, tratar de mezclar, que tal vez, bueno, en software de música es un cambio grandísimo también y tengo la ventaja ahora que él está aquí, me está ayudando con eso, entonces también como ayudando el proceso. Listo, entonces vamos a una de las canciones que se llama Brebaje y ya en esto volvemos. Listo. Listo. Vémosle. Gracias. Ella tiene la magia de cien siglos, de mil hombres maldecidos. Listo. Con un pedazo de uña muerta te transforma en la bestia de los libros de ayer. Dandy del brebaje, enciende con fuego, mi alma y corazón quiero beber de tu embrujo, llevar las cadenas, ser tu esclavo. Dandy del brebaje, enciende con fuego, mi alma y corazón, Soy un zombi que se arrastra a sus pies, de la pesada rebaje del maldito amor. Dame el dolbre y baje, enciéndeme el fuego, mi alma y corazón entero, beber de tu embrujo, llevar las cadenas, seré esclavo. Soy un zombi que se arrastra a sus pies, de la pesada rebaje del maldito amor, quiero beber de tus manos siempre comer, quiero beber. Bueno, hola, pero ya estábamos viendo brebaje, espero que les haya gustado la canción. A mí, yo también. A mí me gustó. Bueno, ay, Pris, no puedo quitarte. Ya, ya. Te estaba preguntando en qué te habías inspirado para escribir la letra, cómo fue la producción del video, la grabación, y todas las cosas relacionadas con este tema y el video que acabamos de ver. Sí, sí, bueno. En eso que estábamos viendo el video, se me dio a mencionar a mi amigo José Chepo Enríquez, que ha sido el director de los dos videos que tenemos de este proyecto, y es ahí también el director y que sale con la guitarra, la guitarra gris, una persona que da músico de Guatemala, que me ha ayudado muchísimo también acá, en Canadá. Bueno, bueno, canadiense, que guatemalteco, pero bueno, sí, él me dio a hacer este video. Después, cuando estaba haciendo Tattoo Fest y estábamos en, 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 tocando en Autocities en Colombia, me volví acá al Canadá con la idea de hacer el video de brebaje que fuera firmado, shooting here, y aquí, y en Bogotá, en Colombia. Y, pues, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, la idea fue que, su, su teléfono, y se hiciera un video, y acá, eh, mi amigo Chepo lo editó, y, y esto fue lo que hicimos, ¿no? Como Homemade Music Brebaje en video. Eh, Brebaje es una canción, eh, no sé, ya tiene ya unos años también, la grabé con audio-ritual, si buscan ahí, en, 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 en YouTube, y eso también hay otra, otra versión de ella con, con audio-ritual. Fue la primera vez que la grabé hace unos 15 años también. Eh, con ese mismo toque, toque latino. Y esta vez le quise dar como otra vuelta, eh, ya con la ayuda de, con Mauricio, y con Chato, y en serio, pues, quisimos como darle otro ritmo latino igual. Eh, un poquito más pegado al reggae, pero, eh, eh, como que darle una frescura a la canción. Ah, eh, eh, de qué habla la letra, de, 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 de ese, de ese, de ese traga, maluca, de ese amor que siempre tienes, y que te preguntas, eh, por qué, de dónde pasó, de dónde pasó tanto, de cómo sigue pasando, y cómo sigue existiendo. Entonces, debe haber algo que, que te pone en la leída, o no sé. Y cómo fue la experiencia ya aquí, todo eso es la parte virtual, y para que todos estén como coordinados en los horarios, me imagino que cada uno, pues, tiene sus trabajos, aparte de hacer música. Eh, cómo ha sido esa experiencia de grabar a la forma virtual. Ah, sí, es, 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 no, ha sido complicado tener el, el, el tiempo, digamos, coordinar a, a todos, al tiempo, no ha sido muchas ocasiones, de pronto me, me comunico con, 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 con el productor, con Chato, o, con mi amigo José, y pues, vamos haciendo cosas, cada uno en individual, yo conectándome con ellos, y o ellos, entre ellos. Entonces, eh, y así como lo estamos haciendo, por ahí lo hemos hecho una o dos veces, eh, hablando sobre las nuevas canciones, eh, si a eso te refieres, eh, dando como ideas, ¿no? Pero, pero, como te decía antes, es, es, es muy difícil, ha sido, muy traumático, estar acá en una pantalla, no poder estar ahí tocando con ellos todo el tiempo. Pues, sí, me imagino, porque, eh, como cortando los tiempos de la música, y para que quede bien los sonidos de cada instante, y todo eso. Bueno, eh, cuéntanos, Javier, ¿cómo, con quién te sueñas tocar en un futuro, o, o, sí, ¿con quién te sueñas tocar en un futuro? Mmm, no, con todos los que quedan tocando conmigo, eh, mi sueño, eh, cuando empecé esto, ah, más que cualquier cosa, es que, eh, tienes que siempre estar soñando como en, en pasitos, ¿no? Creo que es lo que me ha enseñado en la vida, no puedes soñar hasta, hasta el final, sino primero, pues, un pasito para llegar a ese, a esa cima, a esa escalera. Entonces, creo que, creo que me salpé unas cuantas cuando empecé a grabar con estos monstruos colombianos, pero, pues, no me lo creo, y ahí vamos, y ha sido una buena aceptación, y quieren seguir haciendo música conmigo, entonces, eso es una, un sueño hecho realidad. El segundo fue, como ya te he dicho, estar en estos festivales importantes que tiene Colombia, y, y uno de los, de esos sueños es estar un día en ese, en ese, perdón, en ese festival que comenzó, cuando, pues, hace ya 25 años, y me parece que siempre ha sido un sueño, desde que yo estuve ahí, abajo de la tarima, eh, esa es, como la siguiente meta, tocar en Rock al Parque, algún día, me parece, cuando tú estás por fuera, y empiezas a ver, cómo crece un festival de tu país, y cómo, otras, eh, personas de otros países, te dicen, ah, que este festival es una barraquera, y te llenas de orgullo, porque estuviste ahí, entonces, ese es otro sueño, que quiero poder tocar ahí un día, y, no, y los, y, seguir conociendo gente de, de la música, colombiana, y de todas partes del mundo, y seguir colaborando, y que ellos me colaboren a mí, eso es un sueño, cada vez que conozco a alguien así. Eso es lo más seguro que suceda, Dani, bueno, se nos fue un momentico, así que, quiero devolverme a lo que decías, eh, al comienzo, pues nos contabas que tenías un hijo, pero como pequeño, y que te había, eh, ayudado en la creación de la imagen, eh, qué tan involucrado él está en la música, y si de pronto tiene su proyecto, te apoya a vos, eh, cómo, cómo lo involucraste vos en este, en este cuento. No, es, no, es que me ayudó, él lo hizo, de ahí sale todo esto. Ah, ok. Y él tiene ocho años, él tiene ocho años. So, la carátula, no es solo mío, sino mi otra, eh, niña también, que tiene once años, bueno, acabo de cumplir nueve, si, sí, hubo que tiene ocho, me meto en programas. Acabo de cumplir nueve años, y la otra no tiene once, y ellos hicieron la carátula, hicieron la letra del álbum, eh, cuando vayan ustedes a, a Spotify, por, eh, iTunes, o todo eso, todo lo que sale ahí es creado por ellos. Eh, entonces salió este dibujito de ahí, ellos, ellos hicieron hacer la letra, lo único que yo hice fue como ponerlo junto, y ya salió el logo, y ya salió la idea de, de hacer un solo álbum, de ir a Colombia, de ahí salió todo. Eh, y no, ellos son muy interesados en la música, la niña es, es bailarina, y el niño, lo veo ahí, que ya estuvo en clases de batería, pero ya como que, ya tiene la edad para coger algo como más, en serio, como, como que le va a interesar más, entonces, esperemos que podamos salir a tomar clases, fuera de la casa, y yo creo que ya va a empezar con, con algún instrumento también. Pero le encanta dibujar, le gusta pintar, y pues ahí está el dibujito. Entonces, toca, que siga la, la vaina, ¿no? Sigan pintando, sigan tocando, sigan bailando, todo lo que quieran hacer, que el arte es muy bonito. Genial, un, pues de esto se involucra a toda la familia. Eh, bueno, Javier, eh, ¿qué más se viene para, para vos? Ya nos dijiste que están, pues, como en la producción de, de la segunda parte, pues, como este, de este trabajo. Y, ¿qué más? ¿Qué más se viene? ¿Qué más tienen planeado? Eh, eh, he tenido, como, gracias a, a mi hermana, entrevistas, eh, por muchas partes de Latinoamérica, y ese es otro, 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 otro pasito en la escalera, otro step, y es ir a tocar en todos los países que pueda, que me inviten. Ah, esa es la idea, esa es la idea en, en estos, eh, antes de la pandemia, a través, de visitar México, Perú, y entonces sigue siendo la idea. Ojalá esto lo podamos superar todos, y empezar a tocar en vivo, que nos hace falta, a todos los músicos. Estamos tratando de hacernos lo mejor posible en estos, eh, como, live chats, en estos live concerts, pero, pues, creo que nos falta el público, y queremos estar ya en las tarimas. Entonces, lo que sigue es seguir promocionando estas canciones, seguir sacando las que vienen, y, ojalá podamos empezar a viajar y a tocar y a mostrar esta, esta música por todos lados. Listo, ahí ahorita estamos viendo unos saluditos, ¿qué tal, Dani? Si, si los vamos leyendo para que sepa quiénes están conectados acá con nosotros. Gracias, de modo. Por aquí está Iván Darío, diciendo saludos a Daniela Ríos. Que le mandes un saludo a Daniela Ríos. Que salude, ¿cómo? Que salude a Daniela Ríos. Ajá, que la saludes. Eh, hola. Ríos, ¿cómo estás? Eh, por aquí está Luis Pérez, diciendo saludos a Daniela Ríos de Colombia, de proartistas, y a esa representante de artistas musicales. Mucho gusto, Luis, un saludo para ti también. Gracias por estar acá. ¿Está tu hermana, si no estás mal? Ah, la jefe. Hola jefe, estoy tratándose lo mejor que puedo. Por aquí está Rubén, diciendo que yo tengo mi brebaje. Ah, sí, ahí también va a donde. Sí. Y otra vez por acá tú. Un abrazo de mi mamá, o no, sí, un abrazo de mi suma. Y bueno, ¿algo más que quieras decirnos a nosotros? Otro, creo que es de no haber escapado y quieras como compartirlo con las otras personas y con nosotros. No, simplemente agradecerles a ustedes por el espacio, por las preguntas tan bonitas de este proyecto que es. Estoy tratando simplemente de comunicar, de sacarlo de este basement, de este sótano. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por las preguntas y espero que les esté gustando las canciones que estamos haciendo. Y espero hacer muchas más y que ustedes me inviten a mostrar otras 5 días, 20, 40, 50. Claro que sí, por acá estamos súper dispuestos a compartir el material de todos los artistas que nos contacten. Y por último, danos tus redes sociales donde te podamos encontrar. Bueno, sí, ahí están abajito la gente, Javier G.S. Music. Javier G.S. Music, estamos en todas las redes de Instagram, Facebook, con el mismo Twitter. Y el álbum lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Brevare, volumen medio. Javier, con X. Listo, entonces eso fue ya todo por hoy. Muchísimas gracias, Javier, por estar en este programa y espero que te hayas parcheado bastante aquí con nosotras. No, estuvo muy parcheado. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas, muchísimas gracias. Listo. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Bueno, como lo vieron por ahí, él era Javier o Javier para otras personas también. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a recortar nuestras redes sociales. Estamos como www.canalzona6.com slash el parche para que vean otros videos anteriores. O simplemente como canalzona6 en nuestras otras redes sociales. Si tienes una banda o eres solista, puedes entrar a www.canalzona6cv slash participar. Y ahí están todos los dedos para que los llenes y ya después nos estaremos contactando. Pris, algo más. Bueno, así que ya saben, ya saben dónde nos pueden encontrar. Si se quieren parchear con nosotros, ahí tienen el link para que se inscriban. Y nada, hasta el martes nuevamente. Entonces ya saben, el martes, exacto. El martes a las 7 de la noche y espero que estén todos por aquí. Chao. 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 Gracias.